No quiero estar, pero ¿adónde sí? Siempre es julio y siempre es frío, tú mirar Dame un día más, que te muestro Todo lo que doy, todo lo que soy Todas las razones por las que vale lo nuestro Cuenta levantarse Cuenta levantarse No hay nada que ver Y si todo lo de afuera nos aburre Ya no soy quien quiero ser Y es que sigo dando vueltas Sigo descubriendo adónde más